Antes de continuar mis queridos confis, mis queridos hermanos, te invito a que visites la página de Instant Gaming donde podrás encontrar juegos recientes desde con un 20 hasta un 80% de descuento, el link de compra te lo dejo en la descripción, solo copias y pegas y de esa manera estarás apoyando al canal, muchas gracias por el apoyo, continuamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Orale! ¡Órale! ¡Dime que sí alcancé! ¡No, güey! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! 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 Y me la quita muy bien Y se nos va uno que lo pierde para luego Ok, primero a un muerto Ok, primero a un muerto Es que no sé qué hacer A ver, vamos a ver si... Vamos a ver... I'm stepping down my plus one I'm having my plus one I'm having my plus one What the fuck? Me cago en todo Cabeiras 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 Che, cabeira Cabeiras Vale, 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 vale Vámonos Casi, casi full team Ah, pinche yakal, wey Corre, corre, corre Vámonos 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 Hehehehe AHHHHHHHHHH ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Me pregunto si me habrá visto ¿Me habrá visto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ap for last up standing! ¡Abandon! ¡Abandon!